¿Qué fue lo que te dijo? ¿Una chata de macabre? No, yo estoy por un trago ahora. ¿Tú estás por un trago? Sí. ¿Y qué él te dijo que hiciera? Que me pusiera un detenido. ¿Y la gran puta? ¿Y la gran puta? ¿Y la gran puta? ¿Y te dijo que me diera? ¿Y la gran puta, mamá, 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 maldita? ¿Hasta que tú estás con el pucho, te hiciste? ¿Que yo qué? Digo yo. Antes que Pablo te lo diga. ¿Que yo qué? Estás con el pucho, te dijo yo. ¿Y quién es pucho? No, no, te digo. ¿Que yo estoy con quién? No, no, que me mandó a decirle, no. ¿Que te mandó a qué? De decirle, no. ¿A dónde? Leonor. ¿Que te mandó a qué? De decirle, no. ¿A decir qué? Leonor. Mira, mira. ¿Ah, que me dijeron a mí? Mira, mira, mira. ¿Que me lo mandó a decirle, no? Mira, mira, yo me trago, me trago. Y me vano. ¿Y él te dijo que hiciera eso? ¿Que me pusiera un detenillado a la cara? ¿O que me matara? ¿El te dijo eso? No, no, no. ¿Porque tú me dijiste que tú me ibas a matar? ¿Me pusiste un detenillado a la cara? Mira, mira. Ya, ya, ya. ¿Quién fue que te mandó a hacer eso? ¿Quién? Fue Leonor. Fue Leonor. Ok. Juan José Grullón, Leonor. El hijo de Dominga. Ese fue el que hizo eso. Le tienen amenazado y ustedes son testigos. Esto está lleno de gente aquí. Y tengo día en eso. Y no voy a seguir soportándole eso al señor F. Grullón. A Leonor. Miren, este muchacho lo tiene puesto para que me mate a mí. Y ya lo saben. Y esto se terminó aquí. Di de nuevo, ¿quién fue que te mandó? Si no, tú vas a preso. ¿Quién fue que te mandó? ¿Quién fue que te mandó? ¿Quién fue que te mandó a pedir? ¿Quién fue que te mandó a hacer eso? ¿Quién fue que te mandó a matar a mí? ¿Quién fue que te mandó? ¿Eh? Yo conté con tu me hace nunca. ¿Eh? Conté con tu me hace. ¿Conmigo tú no lo ibas a hacer? La droga y el alcohol hacen cosas. Tú no lo haces sano. ¿Qué fue? No.